¡Vamos! 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 ¡Sherit! ¡Labrador! Persecución policial. Carrera de obstáculos. Dobby, deberías entrenar más duro. ¡Máxima velocidad! Dobby, ¿en serio? Dobby, ven con nosotros. Señor, ya lo estoy haciendo bien. No necesito más entrenamiento. ¡Oh, no! Dobby, ¿estás bien? Estoy bien. ¡Hola! Soy el Sheriff Labrador. ¡Oh, la, la! ¡Sherit Labrador! ¡Hay unos ladrones por aquí! ¡Por favor, vengan! ¡Estaremos allí enseguida! ¡Oh, ladrón! ¡Oh! ¡Ladrón! ¡Nuestra jefe se pondrá muy feliz con todas estas cosas! ¡Es Antel otra vez! ¡Deténganse! ¡Policía! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Otta! ¡Ups! ¡Corramos! ¡Los llegamos ya! ¡Le resbalé! ¡Deténganse! ¡Están corriendo hacia el parque de desafíos! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Alto! ¡Está viniendo! ¡Nemasiado fácil! ¡Esto no me detendrá! ¡Dobby! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Separémonos! ¡Alto ahí! ¡Va en reverso! ¡Tengo que apresurarme! ¡Ni hablar! ¡Otro obstáculo! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Ajá! ¡Algodón de azúcar! ¡Esto no es rival para mí! ¡Qué! ¡Me está alcanzando! ¡Qué delicioso! ¡Pelotas que rebotan! ¡Te tengo! ¡Oops! ¡Nunca atraparás a la Doctora Arden! ¡Dobby ya debe haberla atrapado! ¡Yahú! ¡Dobby! ¡Detente ante él! ¡Te atraparé! ¡Te atraparé! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh no! ¡Papillón! ¡Labrador volador! ¡Entendido! ¡Ey! ¡Te tengo! ¡Gracias, chicos! ¡La atrapamos justo a tiempo! ¡Dobby, entrena más duro de ahora en adelante! ¡Ok! ¡Notas del sheriff! ¡Cosas a tener en cuenta! Niños, cuando estén aprendiendo algo nuevo, manténganse siempre humildes y esfuércense al máximo. Sigan practicando y no sean perezosos. Así, seguirán mejorando. ¡Gracias!